El poco amor que enteré tú y yo Ay, es muy triste Creo que es mejor que sin rencor decidas irte Es por demás, no me das más, siempre me dices no Y la verdad que es que jamás me dices te amo yo Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más y eso es sin gratitud Te tengo que esperar hasta el amanecer Y todo porque te amo, nada más Pero no lo amas Sé que me cansaré Es mucho y es que abusas tú de más Es tonto amor si piensas tú que tengo que aguantar Ya decidí que yo me voy Si es que tú no te vas Es tiempo de que yo también me vaya a divertir Tengo con qué todavía, busco con quién, ya busco sonreír Tan solo yo siempre te doy lo que me pides tú Luego te vas, tardas de más y eso es sin gratitud Y te tengo que esperar hasta el amanecer Y todo porque te amo, nada más Pero es por demás, no puedo más Sé que me cansaré Es mucho y es que abusas tú de más La, 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 la. La, 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 la! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes contar? Pues ni con ella ni conmigo